Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción, si no te gusta o perdón, esta es mi decisión. No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción, nadie pidió tu opinión, esta es mi elección. Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción, si no te gusta o perdón, esta es mi decisión. No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción, nadie pidió tu opinión, esta es mi elección. Tengo que elegir, hay que bajón, bueno elijo esta opción, si no te gusta, oh perdón, esta es mi de... I love everything, fire spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Tengo que elegir, que la gente es unido, que la gente es unido, y no te gusta, oh perdón, esta es mi de... ¡Suscríbete!